Y una cosa importante, en este minuto tenemos que desearle un feliz año nuevo 2000 a nuestros amigos y compatriotas que están en Isla de Pascua, que acaban de celebrar la llegada del año 2000. ¡Feliz año, Isla de Pascua! Nuestro saludo cariñoso, un gran abrazo, hacemos una pausa para seguir con la fiesta. Celebra con alegría y emoción el comienzo de un nuevo milenio. Son los deseos de Coca-Cola. Coca-Cola Coca-Cola. 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 Todo elplo Ahora con el nuevo plan verano de Alope SS Habla todos los días entre las 2 y las 4 de la tarde Por solo 60 pesos el minuto Además tendrás la misma tarifa en las noches y todo el fin de semana Y cada vez que recarguen tu Alope SS con Entel Ticket Podrás ganar fantásticas motos de agua Y 100 premios diarios de 10 mil pesos en llamadas No apagues tu Alope SS y espera la llamada ganadora Llama al 103 y conéctate a este plan ¡Cómpralo, háblalo! ¡Cómpralo, háblalo! ¡Cómpralo, háblalo! ¡Cómpralo, háblalo! ¡Cómpralo, háblalo! ¡Cómpralo, háblalo, háblalo! ¡Viva Viña 2000! Si lo queremos a él, imagínese cómo lo queremos a usted Nuestro corazón es el cliente ¡PCI somos diferentes! ¿Se creen que uno es un astronauta? ¡Qué pago en la NASA! Ya está, ya está, para que siga la fiesta Ya está, ya está, para que siga sin parar Para que en el nuevo siglo la fiesta no pare Tome un vaso, agua y ya está Ya está, el antiácido refrescante que alivia rápida y eficazmente Para todo el mundo, aspirina es la más rápida y segura acción Contra el dolor de cabeza y refrío Si es Bayer, es bueno ¡Cómpralo, háblalo, háblalo! ¡Cómpralo, cálculo, cálculo! Seguimos bailando con la Sorona Palazzo ¡Cómpralo, cálculo, cálculo, cálculo! ¡Cómpralo, cálculo, cálculo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡La fiesta sigue acá en la plaza de Sotomayor! Por falta de los orgullanos, pa' parar en enfermería, sin yo tener seguro en cama. Que me inyectaron suero de colores, que me sacaron la radiografía, que me diagnosticaron mal de amores, que mi corazón como la silla, voy en esas caras de alma. Canal 13 y la ilustre Municipalidad de Valparaíso presentaron Fiesta de Chile, Año Nuevo en el Mar, con el auspicio de Coca-Cola. ¡Ya está! ¡No olvide su cartita bajo la manga! En Tel-PCS, la telefonía del mañana, hoy para todos. Nuestro corazón es el cliente, PSI, somos diferentes. Johnson's 2000, tu moda de vivir. Cerveza Cristal. Y Toyota Yaris, el auto del próximo milenio. ¡Vamos a bailar hasta la madrugada! ¡Y que cante la gente! ¡Y que cante la barra! ¡Ya ha llegado el dominio! ¡Vamos a bailar hasta la madrugada! ¡Eh! ¡Uy, oye! 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 Ha transmitido, Canal 13, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Con la satisfacción de haber cumplido una jornada más de servicio a nuestra audiencia, concluimos la jornada de hoy. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches y hasta nunca. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta las 11. Buenas noches, seyfaltare la audit chickenidad. Buenas noches,カếu com Fitness yalls. Gracias por ver el video.